Música Dar las gracias a todos por haber venido, casi yo creo que la mayoría de los que estáis aquí De alguna forma, directa o indirecta, habéis colaborado en que hoy podamos estar aquí mostrándoos esto Y nada, dar las gracias a los que habéis trabajado, a los que no, pero estáis siempre con nosotros Especialmente, pues sobre todo a Alvarito, que ha hecho 800 millones de cosas en este vídeo Muchas gracias a Miki, a toda la gente de rodaje, de equipo técnico Y Pablo, los buenos, que me puedo poner a decir todos a la producción Y a todos los que no os lo habéis trabajado, pero que estáis aquí siempre, cada gilipollez que hacemos con nosotros Así que nada, gracias y espero que os guste y gracias por estar aquí con nosotros ¡Galace! ¡Galace! ¡Galante! ¡Galante!